Estoy pidiendo al presidente Santos como jefe de estado que se ponga en conocimiento de la Corte Penal Internacional los graves hechos que están ocurriendo en Venezuela contra la Fuerza Occidental. Allá se están cometiendo crímenes de ley de Santos. No perviate que el Estatuto de Corte Penal Internacional prevé que cualquier estado puede poner en conocimiento de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, un hecho que es de su conocimiento. Hago llamado a que Colombia lo haga, solamente lo puede hacer el presidente Santos como jefe de estado. Hay nueve estados, adicionalmente aquí en América Latina, que han manifestado su permanente rechazo al régimen de Nicolás Maduro para que ellos igualmente lo hagan. Sería un hecho político internacional sin precedentes que cinco, ocho, nueve, diez jefes de estado pongan a su conocimiento la Corte Penal Internacional. Ya lamentablemente la vía diplomática se ha agotado y en este momento los venezolanos, la población civil, las mujeres, las familias venezolanas esperan que se tomen medidas por parte de la comunidad internacional mucho más eficaces que las que ahora se hayan tomado y las cuales, reitero, no han dado cuenta de los resultados.